Que esto es algo que la gente no es del todo consciente, porque claro, todo lo que está dentro de la infraestructura de AWS, antes de que pasaras al tema de los bloques, como es la primera vez que damos a AWS, tenemos que explicar el concepto de region o de región dentro de AWS, porque es un concepto muy importante. A ver, la región dentro de AWS sería, para que nos entendáis bien, sería la parte correspondiente dentro del mundo, es decir, el data center, por decirlo de alguna manera, dentro de AWS, que tiene soporte para poder gestionar esa información. Entonces, en este caso, os está enseñando, Anthony, las distintas regiones o regiones, donde AWS ofrece servicio a día de hoy, más o menos. Si os dais cuenta, claro, en Estados Unidos, que es donde empezaron, pues tienen en Costa Este, Costa Oeste, Asaco, ¿vale? Solamente tienen un data center, entiendo yo que esto será en Brasil, ¿no? Sí, Sao Paulo. Unido. Luego, veis que en África tiene uno. Uno solo en Sudáfrica. Y aparte, lo tienen en Sudáfrica. ¿Vale? Es cierto que en el tema de Asia, tienen varios, ¿no? Tienen varios allí definidos. Este mapa no está actualizado, el de Sudáfrica ya está funcionando, y este también aquí, y el de Milano también. Vale, y el que apunta ahí en España, entiendo que será el futuro de Haka, que estuvimos hablando también en otro informe. Sí, exactamente. Entonces, supongo yo que ahí tendremos, pues eso, tendremos el de Irlanda, tendremos el de UCA, tendremos el de Francia, tenemos el de Alemania, ¿no? Que es más o menos el habitual, y luego hay otro en Italia, si no recuerdo mal. Exactamente. Y luego, dentro de esta región que ellos tienen definidos, ¿vale? Ellos tienen otra estructura más, que son las zonas, ¿no? Exactamente. Entonces, se supone que cada data center tiene normalmente tres zonas, ¿no? Si no recuerdo mal. Por lo general, Amazon tiene tres zonas, es el mínimo, aunque han hecho un par de excepciones. Porque es posible que tengan más, ¿no? Sí, en Asia y en Virginia del Norte tienen seis, incluso. Vale. Una región, una región es un, es como llamarla un clúster de zonas, ¿verdad? Por ejemplo, la región de Frankfurt tiene tres, tres centros de datos, este, autónomos, completamente separados del uno del otro, ¿verdad? Que forman la región de Frankfurt. En la región de Virginia del Norte, ¿verdad? Hay una especialidad. Ellos tienen seis zonas dentro de la región, ¿verdad? Y cada de esas zonas, cada una de esas zonas dentro de la región es doble. Es decir, que la zona en Virginia del Norte 1A, ¿verdad? Tiene, no es un data center, son dos. Son dos centros de datos. Son dos centros de datos. Es porque, sí, es porque A es el primer punto de Amazon en los Estados Unidos y B, aquí también corre la cloud, la nube para las organizaciones gubernamentales. Claro. Otro de los detalles es que, claro, esas zonas, A, B, C o D, 1, 2 y 3, dependiendo de cómo lo denominan, dependiendo de cada sitio, están hechas para que, claro, porque si tú eliges un data center concreto, un arrillo en concreto, que es lo que es ese data center, tienen como tres zonas distintas, ¿no? Que es lo más habitual. ¿Para qué lo tienen hecho? Para que si tú, por ejemplo, tienes un servicio en una zona y si se cae ese servicio de esa zona, tengas otra zona dentro de esa misma region que te permitiera seguir teniendo el servicio activo a la hora de dar de alta las historias, ¿no? Entonces, para que la gente se haga una idea, ¿no? Tú, por ejemplo, cuando despliegas un cluster de Kubernetes, claro, tú lo haces en una zona concreta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Exactamente, sí. Vale, pero tú no haces que un cluster de Kubernetes esté un nodo en una zona, otro nodo en una zona y otro nodo en otra zona, ¿no? Depende, depende de cuánto dinero quieras gastar, porque el tráfico entre... Porque el tráfico luego entre zonas también cuesta dinero, ¿no? Bueno, no es que cueste un pastón, ¿verdad? Pero dependiendo de la cantidad de tráfico que venga, no es mucho dinero, pero hay que tomarlo en cuenta. Pero sí, cuando creas en una región tu servicio, digamos, en Irlanda, tu servicio, y lo divides a las tres zonas, tú puedes estar... Tienes como una redundancia de tres, ¿verdad? Y puedes estar 99,999, en total 11 nueves, ¿verdad? Que te da Amazon de que tu servicio va a estar estable. O sea, si tienes lo que se llamaría multi-AZ, multi-ability zones, ¿verdad? Sí. Puedes estar seguro que vas a tener una uptime que nadie te garantiza. Eso es una de las gran ventajas que tiene Amazon en diferencia... Bueno, no digamos Amazon, porque también Microsoft no ofrecen tantos nueves, pero sí ofrecen bastante y podemos decir que esa es la diferencia que tiene una nube en comparación a un posting normal o hacerlo tú mismo en el sótano de la empresa o cosas así. Vale, o sea que por resumir, ¿no? Es decir, sí se podría llegar a hacer, colocar, por ejemplo, un nodo de Kubernetes en una zona y otro nodo en otra y que tuviesen comunicación entre ellos o visibilidad entre ellos, ¿no? Porque una VPC puede ser multi-zona, es decir, una red que tú colocas para desplegar un cluster de Kubernetes puede estar en una zona y en otra zona a la vez dentro de la misma region. Sí, exactamente. Vale, o sea que eso sí te lo permitiría, ¿no? Sí, eso sí te lo permite. Incluso puedes ir más allá, ¿verdad? Pero ahora sí estamos hablando de que el tráfico es un factor importante. Digamos que tienes una aplicación donde la latencia es muy importante, un servidor de juegos o algo, ¿verdad? Y estás en Amazon corriendo, ¿verdad? Y tienes muchos usuarios en, digamos, que se yo, en Alemania. Creas una parte de tu sistema o creas una replicación de tus sistemas en Alemania y la otra parte de tus jugadores está en California. Creas la otra parte en California, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias!